Lesslie era una joven residente de la frontera de San Luis Río Colorado en el estado de Sonora y tenía 20 años cuando decidió ir a una fiesta en compañía de sus amigas. Fue ahí cuando conoció por primera vez a un joven que se presentó con el nombre de Álvaro. No pasó mucho tiempo después de que se volvieron novios y todo parecía marchar con normalidad entre la joven pareja, hasta que un día ella decidió terminar la relación con el sujeto, quien no tomó de buena manera esta noticia y comenzó a acosarla y a perseguirla por donde quiera que ella estaba. El tipo se obsesionó con ella, la comenzó a seguir, la acosaba, la hostigaba, iba a su casa, iba a sus trabajos, hasta que un día él se intentó suicidar, pero no lo logró. Entonces Lesslie lo acompañó en esos momentos, le decía que buscara ayuda psicológica y que no valía la pena, que no valía la pena que se suicidara. Así lo comenta la joven salvicina Diana, quien era amiga de Lesslie desde los 16 años, y relata que, tras el intento fallido del joven para quitarse la vida, transcurrieron algunos años en los que él continuó persiguiendo a su amiga Lesslie, quien para ese entonces ya había comenzado una nueva relación con otra persona. Seguía siguiéndola hasta que un día Álvaro se encontró a su mamá de Lesslie, se la encontró en un mercado, no sé si eso detonaría algún tipo de psicosis en él, y a los días fue un día a su casa, y fue con un arma. En ese momento, Lesslie se encontraba al interior de su hogar, cuando su expareja, Álvaro, arribó hasta la puerta del domicilio de Lesslie, quien ignoraba que el sujeto estaba fajado con un arma de fuego, y sin ella imaginar lo que ocurriría tan solo unos segundos después de abrir esa puerta. Se dice que fue alguien y lo llevó, y entonces le disparó a Lesslie en la cabeza, y en esos momentos llegó la mamá de Lesslie, y también le disparó a la mamá de Lesslie, entonces después de eso él se suicida, y hasta el día de hoy pues las autoridades no hicieron ninguna búsqueda, no trataron de buscar al tipo cómplice que fue el que lo llevó, ni nada, entonces quedó sin resolver absolutamente nada. El doble feminicidio ocurrió en esta frontera el 4 de agosto del 2017, y desde entonces a la fecha, nada se sabe sobre el paradero del sujeto, quien presuntamente llevó al asesino hasta la puerta del hogar de sus víctimas, quienes murieron instantáneamente tras los certeros impactos de bala que se incrustaron en la cabeza de madre e hija, por parte del trastornado sujeto, quien tras cometer el terrible acto y escapar del sitio, también atentó contra su vida por segunda ocasión, pero esta vez sí logró su cometido. Pues fue muy sorpresivo realmente, porque pues nunca estás preparado para escuchar que una persona cercana a ti muere, y menos que fue asesinada, yo creo que es lo más difícil de todo, porque pues a mí me tocó conocer al tipo y a ella, y entonces es complicado porque siendo mujer sientes que no puedes confiar en nadie, ¿sabes? O sea, cuando lo conocimos se miraba a él como una persona normal. Para Diana, lo que le pasó a su amiga Leslie es un reflejo de la situación actual de la violencia de género que se vive en esta frontera, al igual que en la entidad sonorense y el resto del país, en donde todos los días desaparecen y se asesinan a mujeres y niñas por el simple hecho de ser mujeres. Y todo esto resurge en el marco de la conmemoración del Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer, en donde lejos de erradicar las agresiones contra las mexicanas, las autoridades del país se mantienen indiferentes en un mundo burocrático lleno de tortuguismos y ajenos al dolor de las miles de familias y amistades a quienes la violencia, la corrupción y la impunidad les han arrebatado sus seres queridos, quedando solamente los ríos de sangre como un testigo silencioso de este y muchos otros miles de casos que existen en el país, como la crónica de Leslie y su madre, quienes han dejado un vacío irreparable entre sus familiares y amigos, quienes nunca se imaginaron que aquel fatídico día serían víctimas de este terrible doble feminicidio. Cristian Arellano, Meganoticias